Gracias, presidenta. Según los datos que facilita la Junta y que sirven al observatorio para hacer su informe anual, en diciembre del año 2016, 525 personas dependientes con prestación reconocida y en espera de recibir su prestación. En enero de 2017, subieron de repente a 1.255 personas, 730 más. ¿Qué razones han provocado que en un solo mes se haya duplicado el número de personas con derecho a prestación por dependencia y las que están esperando la prestación reconocida? Para contestar, la consejera de Familia tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Señoría, usted no sé quién le dicta las preguntas, porque cuando me pregunta, y así es el enunciado, es por qué cuestiona si ha duplicado el número de personas con derecho a prestación por dependencia. Mire, el número de personas con derecho a prestación por dependencia son unas 85.000 personas más o menos. Si se hubieran duplicado, serían más de 171.000 personas. Ese incremento al que usted alude en su pregunta no es que sea duplicado, sino que es un 0,61%. Pero, de todas formas, usted tiene una curiosa forma de hacer oposición. De verdad que sí. Muchas gracias, señoría. Se lo agradezco. Para un turno de réplica, la señora Muñoz de la Peña González. Consejera, yo creo que confunde los términos. Yo le dicto la pregunta y usted responde. Responde. Hasta ahí. Hasta ahí. Lo que esperamos es que responda. Y esperamos que responda por qué razón aumenta más del doble la lista oficial en Castilla y León. Eso es lo que esperamos que responda. Que hay provincias que en el último mes han duplicado por siete su lista de espera. La han multiplicado por siete, consejera. Y, además, hay otra lista de espera que en Castilla y León no se publica, que ocultan, que esconden. Es la lista que no computa para la obtención de las notas. Sí, consejera, si usted sabe muy bien de lo que estamos hablando. Son las personas que solicitan dependencia y que están esperando a ser dictaminadas. Mire, 6.982 personas en diciembre. Que pasaron a 7.180 personas en enero. Total, entre la lista de espera oficial y la real, en Castilla y León hay 8.435 personas dependientes esperando a ser dictaminadas. 8.435 castellanos y leoneses esperando recibir la prestación a la que tienen derecho y la que necesitan. Lista que se ha incrementado en casi mil personas en un solo mes, de diciembre a enero. Esto, consejera, es lo que queremos que explique. Y que explique cómo los grandes dependientes, por ejemplo, se incrementan en 392 personas entre noviembre y diciembre para bajar repentinamente a 190 en el mes de enero. ¿Cómo puede explicar estos datos, consejera? Porque más bien parece una política de maquillaje, de camuflaje, un arreglo para mejorar las notas a fin de año que, curiosamente, salen a 31 de diciembre. Si no se hubiera producido este incremento, consejera, esta bajada de grandes dependientes a final de año habría obtenido un 0,5 puntos menos en su nota final. Pero, mire, si su política fuera transparente, si no ocultaran los datos provinciales reales, no tendríamos tantas dudas. Porque por provincias solo aportan el número de las personas beneficiarias con derecho a prestación y las que realmente reciben prestación. Ese dato lo conocemos. Donde, les repito, se puede ver cómo en el último mes hay provincias que han multiplicado su lista de espera por siete. Pero esconden la lista de espera real. No publican el número de solicitudes registradas. Esto es, las personas que solicitaron dependencia y están esperando a ser dictaminadas. Esa lista de espera real es la que ocultan, consejera. 7.180 personas que llevan, algunas hasta dos años, esperando que se dictamine el grado que les corresponde según su dependencia. ¿Cuántas de ellas son de Ávila, de Burgos, de León, de Valladolid, de Segoria, de Segovia, de Salamanca, de Zamora? Eso es lo que no publican, eso es justo lo que esconden. Total, consejera, 8.435 personas que llevan años esperando para ser dictaminadas y meses para recibir la prestación que les corresponde. Termino, presidenta, la que han pedido y la que necesitan. Nos gustaría oírlas más hablar de personas que de notas y que de números. Porque, consejera, no se puede presumir, termino, presidenta, cuando 8.435 personas dependientes. Un turno de dúplica a la consejera de Camila. Gracias, señora presidenta. Mire, señoría, yo le rogaría que fuera muchísimo más rigurosa, que utilice los datos correctamente. Usted cuestiona incluso al Observatorio de la Dependencia. Usted no le gusta la lista de espera real. Usted critica la fortaleza que tiene Castilla y León de ser la primera comunidad en lograr prácticamente la plena atención. Y, además, usted critica que nuestra lista de espera sea del 1,45%. ¿Sabe usted que en Andalucía es más del 35% esa lista de espera? La real, como usted dice, más del 35%, señoría. Pero yo, de verdad, que es una forma muy curiosa de hacer oposición. Sí, señora, porque nuestra lista de espera es de un 98,5%. Y usted hoy viene a criticar eso, que es precisamente una fortaleza que tenemos, que nos valora positivamente. Que a ustedes no les gusta que recibamos buenas notas. Que a ustedes les gustaría que suspendiéramos como las comunidades en las que gobiernan. Eso es lo que les gustaría a ustedes. Pero no es así. Viene aquí a retorcer, a retorcer el dato de un mes, de un porcentaje que hoy se ha multiplicado del 0,6 al 1,5. Pero vamos a ver, señoría. Si es que si hoy yo la debo a usted un euro y el próximo pleno otro euro, la deberé el doble, dos euros. Pero nunca podrá decir que la debo a una cantidad millonaria. Nunca lo podrá decir. Por lo tanto, señoría, también le digo que juega torticeramente con las palabras. Y que además, le tengo que recordar, porque me quedan 30 segundos, que la lista de espera en las comunidades donde gobierna el PSOE es la siguiente. La lista de espera que valora el observatorio. Oye, igual tienen otra, como usted insinúa, que tenemos nosotros. Mire, en Asturias un 13%. En Extremadura un 31%. En Castilla-La Mancha un 34%. En Aragón un 35,8%. Y en Andalucía, señoría, 103.000 personas en lista de espera. Un 36%. Y usted viene a criticar aquí, hoy, que la lista de espera de Castilla y León es 1,45%. Gracias, señoría, por hacer la posición como usted la hace. Gracias, señoría. Estamos muy agradecidos en el Partido Popular.